Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Chip and Scam. Se ha quedado en la última posición. El Rey Dorado, como es su característica, va a la punta. En el segundo lugar va a colocarse por la parte exterior de la pista Speed Gracie. Para el tercero por dentro se movilizan Divine Feminine junto a California Bay. Más atrás lo está haciendo Crypto Rai. Y penúltimo se queda Kerrygold. Último lo hace Chip and Scam. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 23-4 es el parcial para el primer cuarto de milla. El número 4, El Rey Dorado con Kyle Frey señala el camino. En el segundo lugar Speed Gracie. En el tercero Divine Feminine. En el cuarto lo hace Crypto Rai. Quinto viene California Bay. Por dentro lo hace Kerrygold. Último continúa tal cual como partió el número 2, Chip and Scam. La media milla la pasó el Rey Dorado en 48 exactos. En el segundo continúa Speed Gracie. En el tercer puesto exigido viene Divine Feminine. En el cuarto Crypto Rai desde el quinto está tratando de acercarse ahora el número 5, California Bay. Se queda atrás Kerrygold. Último, pero ahora más cerca el 2, Chip and Scam. El Rey Dorado sigue en punta en 1-12-2 para los 6 Fairlands cuando ingresan a la recta decisiva. Speed Gracie sigue segundo por fuera. En el tercer puesto Divine Feminine. Para el cuarto se acerca California Bay. Pero el 4, El Rey Dorado con Kyle Frey se les enfino. De punta a punta el número 4, El Rey Dorado. ¡No! ¡No! El segundo lugar es para Speed Gracie. En el tercero California Bay. Cuarto Divine Feminine. Quinto, Chip and Scam. Amén. Gracias.